Permite la iniciativa del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Universidad de la Salud de la Comisión de Salud. Oficio de Corte y Abonancia de los 60 días como al 2020 del Secretario de Comandación y Emporador de Dicta del Poder Ejecutivo de Estado de Córdoba. Permite la iniciativa del decreto por el que se reforma y adiciona las nuevas disposiciones de la ley orgánica de la licenciatura de Estado de Córdoba a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Oficio de Corte y Abonancia.